Irnos hasta España, no para comer paella, ni para tomarnos unos vinos, ni para... Unas cañitas y unas tapitas, no. Vamos hasta España, porque hemos encontrado a un viejo conocido del programa. ¡Qué curioso! El tristemente célebre, me voy para acá para poner en pantalla. A ver. Mecánico estafador, ustedes lo van a recordar. Este hombre, acusado, denunciado, de engañar, de estafar por miles de dólares a varias personas con el cuento del falso mecánico. Aparecía o aparentaba ser un mecánico eficiente. Una vez que tomaba el carro, se la picaba, se hacía humo, desaparecía el carro y todo. Hemos entrevistado en varios capítulos a víctimas de este falso mecánico, que ahora fue encontrado, porque está prófago en la justicia, por cierto, fue encontrado en España, en un karaoke, cantando. ¿Qué cosa cantaba? ¿Yo soy aquel? No. ¿Devuelveme a mi chica? No. Bueno, estaba cantando en un karaoke, mientras acá en el Perú la gente le dice, devuélveme a mi carro. Lo encontramos. José Carlos tiene en su poder, me imagino que hoy en día, 240 mil soles de millón. Que nunca... Porque todo eso se iba a generar un negocio y ponerle que sea el 5% de esa plata que le hemos dado. 240 mil soles que usted sistemáticamente le fue dando. ¿Hubo algún tipo de devolución, algún tipo de rentabilidad propia de lo que habían acordado? No, ninguna. Aparecen nuevas víctimas de José Carlos Seminario Salas, el mecánico estafador que fugó a España tras estafar a un grupo de personas con distintas modalidades. Susan Alarcón y Luis Alberto Catalano son una pareja de esposos que fueron timados por José Carlos Seminario Salas. A ambos los estafó, a Susan con 11 mil dólares y a Luis Alberto con 240 mil soles, bajo la promesa de comprar camionetas para arreglarlas, venderlas y sacar una ganancia. Luis Alberto Catalano le interpuso una demanda penal por apropiación de dinero. Su expediente hasta ahora sigue descansando sin avance alguno. Él de alguna u otra manera creo, desde mi percepción, estaba enterado de cómo sucedían las cosas. Porque si el día que yo voy a hacer la declaración, se habla con la fiscal, la fiscal iba a leer, no tengo acidencia exacta si iba a dar o no la orden, pero me imagino que si iba a dar la orden esa semana. ¿Ya? En el caso de su esposa, Susan Alarcón, ella le dio 11 mil dólares en enero de 2022 para que José Carlos le ayude a buscar una camioneta que quería comprar. Y para asegurar la compra rápida, el mecánico le pidió que le deposite la plata. Resulta que llegamos a junio y no había nada, no había propuestas, no había nada y yo siempre todos los días hablándole novedades, novedades y nada, buscando, tengo reunión aquí, voy a ir a ver un carro allá, todo. Entonces la amiga de mi hermana estaba vendiendo su Vitara, entonces yo le digo, oye, tengo ya un auto, anda, dámelo una mirada para ver si todo está bien, porque era antiguo. Y me dijo que sí estaba en buenas condiciones. O sea, sí fue a ver el carro. Él fue a ver la camioneta que yo vi por medio de mi hermana y me dijo que estaba en buenas condiciones. Entonces le dije de una vez, porque es una Vitara, la que quiero, si está en buenas condiciones, devuélveme el dinero porque tengo que pagarle. Ah, ya, sí, 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 hoy día mismo. Entonces el primero de agosto me depositó 4 mil dólares. El resto ya es historia conocida. José Carlos prometió devolver el dinero y hasta que se fugó a España no regularizó su situación. Ahora se encuentra en el viejo continente donde disfruta de dinero mal habido. Es el José Carlos la semana pasada. Sí, por supuesto. Está él ahí, en un karaoke, disfrutando de nuestros 70 mil dólares convertidos a euros. Este fue el video que le mostramos a Susan y Luis Alberto. Un clip grabado la semana pasada en un karaoke en la turística ciudad de Gran Canaria, en España. Donde vemos a José Carlos disfrutando con sus nuevas amistades. Y es que el pasado 25 de abril, Seminario Salas fugó a España, según consta en su récord migratorio. Soy el desesperado, el desolvido amor. Soy el desolvido amor. Soy el desolvido amor. Soy el desolvido amor. ¡Ey! ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! Creímos que no sabríamos más de este sujeto hasta que un mensaje le llegó al autor de este reportaje y disparó nuevas alertas. José Carlos Seminario Salas había sido identificado en Gran Canaria y la estaba pasando de lo lindo con plata mala vida. Rob Reina, buenas noches aquí en España. Buenas tardes en Perú. Tengo información sobre el paradero del presunto estafador de su artículo. José Carlos Seminario Salas, alias Godo. Si quiere más detalles, por favor contacte conmigo. Gracias. Saludos. Vino a un local de karaoke que resenta a mi señora. Y, bueno, apareció por ahí como un cliente más a cantar y a pasar el rato de una manera totalmente casual. En principio no llamó mi atención más allá de lo normal, de lo cotidiano. Le gusta cantar, lo hace bien. Y se le ve una persona amable, de un trato cordial, no muy festero, pero bueno, te digo una cosa totalmente común. Hasta el momento José Carlos Seminario Salas no ha cometido ningún delito en España. No obstante, aquí en Perú la justicia ni siquiera lo busca. Así lo demostramos al realizar una búsqueda en el sistema de requisitorias, donde a su nombre no se encuentra ninguna. Recordemos que José Carlos Seminario Salas empezó su accionar delictivo en 2017, cuando le prometió a su amiga de la infancia arreglar su camioneta BMW y le cobró 10 mil dólares. Unos años después, en octubre de 2021, estafó a otra persona con 22 mil dólares. En enero de 2022, recibió 11 mil dólares de Susan Alarcón para la venta de una camioneta. En febrero de 2022, recibió 40 mil soles de Luis Alberto Catalano para un supuesto negocio. En junio de 2022, se llevó el auto Peugeot de Mariana Rispa y le cobró 5 mil soles para arreglarle la dirección. Ese mismo mes, recibió 221 mil soles de Luis Alberto Catalano, a quien seguía ilusionando con la estafa del negocio. En marzo de 2023, alquiló dos camionetas a Natalie Vivanco y se desapareció sin devolverlas. Y en abril de este año, fugó al viejo continente, sin pagar ni devolverle el dinero prometido a sus víctimas. Mientras José Carlos sigue disfrutando de la vida bohemia en Gran Canaria, aquí en Lima muchas de sus víctimas siguen esperando por justicia. Si hemos llegado hasta una tercera parte de este caso, es porque la justicia se ha mantenido inerte ante la operación estafadora de un hombre que se aprovechó de la buena fe de las personas. Un hombre que ni siquiera tiene una orden de captura internacional, ni siquiera tiene una requisitoria. ¿Qué esperan las autoridades? José Carlos Seminario Salas, el mecánico estafador y ahora cantante, debería volver al Perú, pero no para cantar en Carajoques, sino para cantar uno a uno sus delitos delante de la justicia. Estoy clavado en un bar, todavía tiene la ostra de cantar, de bailar. Claro, aquí en el Perú increíblemente la justicia no lo busca y obviamente la impunidad para este sujeto se ejerce día a día y sus víctimas. Yo vi la cara de la señora cuando lo vio así en el teléfono, cantando en el Carajoque de desolación, de indignación. Claro, de impotencia y creo que eso es lo que sentimos todos cuando este tipo de sujetos se salen con las suyas, porque la verdad es que se salen con las suyas. Aquí estafan a un montón de gente, tienen un montón de víctimas, se engañan, hacen lo que quieren, viven a cuerpo de rey y cuando se cansan, porque no es porque la justicia está cerca de ellos, sino cuando se cansan dicen, bueno, agarro y me compro un pasaje para Europa porque no va a pasar nada y lamentablemente, ya lo digo con pena, con lástima, no va a pasar nada. Ojalá, ojalá a este sujeto se le capture, hay una medida de Interpol, rápidamente se le detenga, pero mira a cuánta gente que se ha ido al extranjero no le ha pasado nada. Y nos troce el primero. El primero ya, los cuellos blancos, ¿no? Imagínate. Claro, y mira este, pues, ¿no? Cuánta gente que ha engañado y el paciente trabajo de Rob Reina que ya va por su tercera o cuarta entrega, que le ha seguido la pista a este sinvergüenza, porque es un sinvergüenza, y que gracias a una persona en las redes que vio el reportaje y lo ubicó en Gran Canaria, en España, ahí va, cantando, godo, porque así es su alias. Ahí está, la fecha desde que se fue a... Hemos llegado, ¿no? El 25. A abrir, en abril a España. Sí. Ahora, y la verdad es que estas cosas te terminan enfermando, porque cuando a ti te roban, cuando a ti te afectan, cuando a ti te cuesta tanto salir adelante con una inversión, además, que tenías destinada para algo, porque un carro lo empleas para todo, hasta para trabajar, te terminas enfermando de esa cólera, de esa rabia de que no pase nada. O sea, mira la afectación. Esto no es solamente un sinvergüenza que está cantando en España, hay toda una afectación alrededor de eso. Por supuesto. Mira, vamos a dejar ese tema ahí, porque esto me hierve la sangre, me hincha las tripas de la ira, y quiero algo, que por favor me devuelve la calma, algo rico y poderoso.